Música Reverendo Son Myungun, fundador de la Iglesia de la Unificación, ha fallecido esta mañana a los 92 años. Con fecha septiembre 3 de 2012, el reverendo Son Myungun ha fallecido. El mundo tomó cuenta de su fallecimiento. El cortejo fúnebre continuó por horas. Una multitud de personas de todas las nacionalidades y razas, líderes de todo el mundo, miembros de la Iglesia de Unificación, así como líderes religiosos de otras religiones, vinieron a ofrecer sus condolencias. Un liderazgo extraordinario yendo más allá de las razas y nacionalidades. He invertido toda mi energía a lo largo de mi vida para ser un mundo de paz, jugando un papel crucial en la promoción de acciones que mantengan la paz. Echemos otro vistazo a la vida del reverendo Son Myungun, a quien muchos han elogiado por sus esfuerzos de toda la vida para establecer una amplia gama de actividades para promover la paz mundial en todos los países alrededor del mundo, y por su preocupación en relación con la reunificación de Corea. World Peace Center Siguiendo la guía del reverendo Moon, en 2007 una convención internacional se llevó a cabo en Pyongyang. Después de escuchar que el reverendo Moon había fallecido, un altar fue creado para ofrecer incienso y flores a su memoria. Y desde Corea del Norte, el director adjunto de la Defensa Nacional, Son Tejjang, vino a ofrecer respetos al reverendo Moon en nombre del líder Kim Jong-un desde Corea del Norte. Ellos también entregaron al reverendo Moon el Premio Nacional de la Reunificación, haciendo hincapié en la importancia de la solidaridad para la paz y la unificación. El Premio Nacional a la Reunificación de Corea establecido en 1990 ha sido entregado a Kim Gu y otros. Ahora el premio ha sido entregado a Son Myungun. Este es un premio otorgado para reconocer el patriotismo de aquellos que contribuyeron a la paz y la unificación. ¿Por qué Corea del Norte entregó este premio al reverendo Moon? En 1991, el reverendo Moon y Corea del Norte realizaron una conexión que desafió la tendencia de esos tiempos. En diciembre 6 de 1991, el reverendo Moon arribó a Pyongyang. Fue un evento inusual. Una figura desconocida visitaba Corea del Norte y Corea del Norte le daba la bienvenida. El reverendo Son Myungun viajó a Pyongyang para mantener una charla privada con el líder supremo Kim Il-sung. El encuentro de ambos fue un evento que marcó una era. ¿Por qué el reverendo Moon fue a Corea del Norte en 1991? Para nosotros, la situación del norte y del sur es una preocupación constante. Cuando la Unión Soviética y los países del bloque comunista comenzaron a perder influencia, se pudo haber desatado la guerra entre Corea del Norte y del sur. Con la esperanza de prevenir esto, el reverendo Moon decidió que sería bueno conocer a Kim Il-sung y hacerse amigos. Después de llegar a Corea del Norte, el reverendo Son Myungun se encontró con los principales líderes de los partidos del norte en el Mansudé Assembly Hall. Nadie, ni siquiera Ki-bo-gyun, presidente del Comité por la Reunificación Pacífica de Corea y líder de la delegación del norte, se imaginó que el reverendo Moon diría esas cosas. La ideología Chuche es una ideología incorrecta, es una ideología inadecuada. Esa fue una declaración muy sincera. Presidente Yun, ¿estuvo mal lo que dije? Preguntó, como si le estuviera hablando a un estudiante de primaria. Presidente Yun, dígame lo que piensa. Utilizando la ideología Chuche, ¿se puede conseguir la reunificación del norte y del sur? ¿Puede conseguir la unificación mundial? No, es imposible. No hay posibilidades basado en el Chuche. Incluso después de que el reverendo Moon habló tan francamente criticando la ideología Chuche, Kim Il-sung lo recibió cálidamente. En ese momento, la presión internacional hacia Corea del Norte respecto al asunto de la inspección nuclear estaba en aumento y las relaciones con el sur eran críticas y cada vez más sensibles. Con estos asuntos en Corea del Norte, en tal estado no era fácil o seguro visitar a Kim Il-sung en aquel momento. ¿Por qué Corea del Norte aceptó la visita del reverendo Moon? En general, Corea del Norte lo consideró como un líder religioso con una gran influencia a nivel mundial. Su intención estaba basada en una expectativa de que ejerciera esa influencia y tomara el rol de árbitro para la reconciliación y la cooperación entre el norte y el sur, permitiendo que el régimen norcoreano recibiera asistencia, asegurando así su seguridad o al menos reduciendo ciertos riesgos, a pesar de que la probabilidad de que realmente llegara a serlo era dudosa. Sin embargo, ellos lo invitaron para que visitara el norte. Así que, ¿de qué hablaron ellos? Viendo los puntos acordados por el reverendo Moon y Kim Il-sung, ellos incluyeron reuniones para las familias divididas, inspecciones nucleares internacionales y otros temas entre el norte y el sur. En el momento de la visita norcoreana, el reverendo Moon había estado trabajando para conseguir el fin pacífico de las divisiones de la Guerra Fría por varias décadas. Con la revolución de octubre de 1917, el poder imperial de Rusia colapsó y Lenin, que había establecido el régimen comunista, rápidamente se movilizó para establecer una organización comunista internacional. El comunismo se expandió por todo el mundo. Tendremos revoluciones exitosas en muchos países. En los años 20, la actividad del Partido Comunista Chino comenzó a expandirse en Japón y en otras partes de Asia. La influencia soviética se expandió y los esfuerzos apuntados a infundir el comunismo en otros países cobraron impulso. A partir de 1945, la Guerra Fría comenzó con el lado soviético en contra de los Estados Unidos. En los años 60, el reverendo Moon comenzó sus actividades de victoria sobre el comunismo en serio. El reverendo Moon primeramente se enfocó en Japón. El reverendo Moon se determinó a transformar Cho Chong-yong, una organización coreana en Japón que simpatizaba con el norte y tenía una gran influencia en ese momento. Los miembros de Cho Chong-yong consideraban a Corea del Norte como su tierra natal, ya que este no era un grupo con pocas personas, sino que era una gran organización con aproximadamente 290.000 miembros, que eran hostiles a Corea del Sur. Ese mismo sentimiento de rechazo que tenía Corea del Norte a Corea del Sur, pero este era un grupo que tomó esa actitud hostil más lejos. Las actividades de victoria sobre el comunismo en Japón comenzaron en la Universidad Cho-son, que había sido establecida por Corea del Norte para adoctrinar a los estudiantes universitarios de la comunidad Cho Chong-yong. El trabajo era muy difícil. Ellos siguieron los patrones de la Revolución Comunista, que se movía extremadamente rápido. Era un grupo con una ideología muy fuerte. Eso hacía la situación más peligrosa. El reverendo Moon fue a Japón para comenzar su campaña de victoria sobre el comunismo y después de reunir una base de apoyo, comenzó a alentar a los líderes de Cho Chong-yong a visitar su tierra natal. Él creó una organización de victoria sobre el comunismo a través de Japón y dio 129 conferencias en Japón. Viajó de este al oeste, de norte a sur, y ganó más miembros japoneses de Cho Chong-yong al invitarlos a los seminarios en los Estados Unidos. Cuando el reverendo Moon se encontró con ellos ahí, les dio conferencias con temas tales como ¿Por qué la democracia es la ideología superior? ¿Quién es el pueblo coreano? ¿Cuáles son los problemas del comunismo? Y otros temas relacionados, convenciéndolos que cambiaran su actitud y que visitaran Corea llevando no solo un puñado, sino más de mil personas. La delegación del reverendo Moon de norcoreanos viviendo en Japón visitó Corea en junio de 1974. Para la mayoría era su primera visita a Corea desde 1945. Para conseguir una gran unidad, primero es necesario hacer una pequeña unidad. Todo está conectado. Él no se detuvo después de la campaña de visita a la tierra natal, sino que siguió adelante. El gasto de patrocinar estas visitas de paz de Cho Chong-yong a Corea con el tiempo alcanzó los millones de dólares, pero él sintió que el esfuerzo debía sostenerse a toda costa. Costó 350 millones de yenes. La victoria sobre el comunismo comenzó en los 60. La campaña más activa se dio durante los 70. La campaña en Japón tuvo gran éxito y generó el desarrollo de una base de apoyo mucho más fuerte. Esto generó una fuerte influencia en la campaña de victoria sobre el comunismo en Corea. En 1975, el reverendo Moon inició una reunión para salvar a Corea en Yoido, una gran isla en el río Han, en Seúl. En ese momento se estaba desarrollando el comunismo en Indochina. La reunión tenía por motivo reconocer la amenaza de Corea y determinarse a luchar en contra de ello. Habrá una reunión para salvar la nación de Corea aquí en Yoido, Ailan Plaza. Por favor, asistan a la reunión a las 3 p.m. el 10 de junio. Personas de muchas naciones que apoyaron las actividades de victoria sobre el comunismo del reverendo Moon difundieron la noticia acerca de la reunión a los ciudadanos locales. Era un evento sin precedentes en aquel momento. Finalmente, durante el día de la reunión, había más de mil participantes de 60 países diferentes. Se estima que 1.2 millones de personas de toda Corea se reunieron. El reverendo Moon también condujo actividades intensivas en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, después de su derrota en la guerra de Vietnam, la inmoralidad sexual y el uso ilegal de las drogas estaban causando desórdenes en la sociedad. El espíritu público estadounidense, que había enfatizado a Dios y la familia como valores primarios, estaba debilitándose cada vez más. El reverendo Moon estaba muy preocupado por este problema en los Estados Unidos. No había nadie que pensara en salvar a los Estados Unidos y era un momento en que la desesperación en Estados Unidos podía llevar a la desesperación del mundo entero. ¿Quién tomaría responsabilidad por los Estados Unidos? ¿Quién puede guiar a Washington al camino indicado para que el mundo vaya por el camino indicado? El reverendo Moon sintió que él era el único que podía hacer algo al respecto. Desde el comienzo de los 70, el reverendo Sun Myung-un comenzó a trabajar diligentemente en los Estados Unidos. Este ministro desconocido de Asia condujo actividades a lo largo de los Estados Unidos. Los estadounidenses comenzaron a escuchar su mensaje acerca de que era tiempo que Estados Unidos se despertara y el apoyo de su trabajo se expandió a lo largo de los Estados Unidos. Luego la gente comenzó a tomar nota. En septiembre de 1976, en la capital de los Estados Unidos, cientos de miles de personas asistieron a la reunión llevada a cabo en el centro comercial frente al monumento de Washington. Los estadounidenses La voz del reverendo Moon resonó con fuerza mientras le pedía a los Estados Unidos que volvieran a usar su ideología justa. Grandes multitudes se juntaban para cada reunión. Las reuniones tenían un impacto en la sociedad estadounidense. Además, la revista Newsweek tenía al reverendo Moon en su portada. El reverendo Moon habló en la Cámara de Representantes y en otros lugares y cada vez su mensajera más apasionado. Su influencia y visibilidad en los Estados Unidos aumentó con el tiempo. El reverendo Sun Myung-un, llevando un cambio en los Estados Unidos, comenzó a captar la atención de los medios. Una gran iniciativa era establecer el Washington Times. La edición inaugural del Washington Times se creó en 1982 y contrastaba con el periodismo de izquierda del Washington Post. Este fue uno de los resultados de las actividades de victoria sobre el comunismo del reverendo Moon en la década de los 70. Había una foto así de grande, con un encabezado diciendo que Newsweek predecía la victoria aplastante de Reagan. Fui a visitar a Reagan, llevándome conmigo una copia de la nota. Todos los medios principales predijeron en 1980 una elección presidencial que fue muy reñida. Sin embargo, el reverendo Moon predijo la victoria de Reagan y el Newsweek fue el único diario que predijo la victoria aplastante de Reagan. El reverendo Moon creía que la victoria de Reagan, siendo un conservador, era importante para derrotar al comunismo. Basado en tal fundamento, el Washington Times estableció firmemente como un diario conservador. No siempre era lo más popular, pero tiene una voz fuerte y poderosa. Como yo, llegó al Washington al comienzo del momento más trascendental del siglo. Juntos nos arremangamos las camisas y nos pusimos a trabajar y así ganamos la Guerra Fría. En tiempos difíciles, incluso más que en los tiempos fáciles, la voz de la ideología conservadora debe hacerse escuchar en los medios. No es tan fácil. No fue fácil cuando el fundador del diario, el Dr. Moon, comenzó con el Washington Times. Sería descuidado si no le agradeciera al fundador del Washington Times, el reverendo Moon, por su visión al lanzar este diario y a otros como él. Sin él no habría Washington Times y creo que es adecuado agradecerle sinceramente. En 1989, el muro de Berlín cayó. Con el colapso del bloque comunista, las predicciones del reverendo Moon se confirmaban. El reverendo Moon visitó la Unión Soviética en abril de 1990. En aquel momento, la Unión Soviética no tenía relaciones diplomáticas con Corea del Sur. El comunismo estaba perdiendo su influencia y tomaron relevancia las actividades de reforma. El reverendo Song Myung Moon tuvo una charla privada con el presidente Gorbachev, donde él le ofreció su fuerte apoyo para las políticas de reforma de la perestroika y el glasnot. Él hizo muchas propuestas. Estas incluían las relaciones entre Rusia y Corea, cooperación económica, apoyo para una reunificación pacífica y permitir la libertad religiosa. Una propuesta valiente. Fue una invitación para los estudiantes universitarios soviéticos para que visitaran los Estados Unidos y recibieran apoyo para su educación. Esta propuesta fue aceptada y 3.000 estudiantes universitarios soviéticos fueron a los Estados Unidos para educarse. El reverendo Moon quería enseñarles a estos estudiantes nuevos valores para así abrir una nueva era. La Unión Soviética se desintegró a fines de 1991. En el proceso se intentó un golpe de Estado como respuesta a la libertad de Gorbachev y sus políticas de reforma. La oposición rusa detuvo los golpes de Estado en solo tres días. A la vanguardia de los ciudadanos reunidos estaban a unos 3.000 estudiantes universitarios que estuvieron en los Estados Unidos. Finalmente, el poder comunista soviético que había sacudido al mundo durante el siglo XX había colapsado. Más tarde, el señor y la señora Gorbachev visitaron Corea y se reunieron con el reverendo Moon en su residencia. Los dos se reunieron nuevamente después de unos eventos estremecedores y de lo que hablaron fue de la paz mundial. Corea del Norte, el país comunista con la ideología más fuerte, aún sigue en pie. En 1994 aumentaron las tensiones entre Corea del Norte y del Sur. Se sospechaba que Corea del Norte estaba desarrollando armas nucleares. Un año atrás, en marzo del 93, Corea del Norte anunció que abandonaría el Tratado de No Proliferación Nuclear provocando la primera crisis nuclear. Se anunció que en caso de agresión, los Estados Unidos tendrían a Corea del Norte en la mira y la delegación norcoreana fue a Panmunjom y amenazó a Seúl creando tensiones que por poco llevaron a la guerra. La OEA inició inspecciones nucleares en Corea del Norte. Sin embargo, la OEA dijo que los resultados de sus inspecciones eran poco convincentes y requerían inspeccionar las instalaciones adicionales. Corea del Norte se opuso fuertemente. Yong-su Park, que en ese momento estaba en Seúl, mientras se preparaba para una reunión entre Kim Il-sung y Kim Jong-sam, declaró que Seúl se convertiría en un infierno. Seúl no está lejos de aquí. Si se inicia una guerra, Seúl se convertirá en un infierno. Incluso será difícil para el señor Chong sobrellevar esto. ¿Lo dice en serio? ¿Creen que vamos a quedarnos de brazos cruzados? Necesitamos reflexionar acerca de este tema. ¿Nos está declarando la guerra? En una situación que fácilmente apuntaba a la guerra, el reverendo Moon aumentó la diplomacia no oficial y las propuestas diplomáticas ciudadanas. Por ejemplo, el auspicio de un seminario para la paz para estudiantes del norte y del sur. Los estudiantes abrieron un camino hacia la reconciliación entre Corea del Norte y del sur en Beijing, China, en un momento en el que los dos países apenas dialogaban. Ya que era un momento muy sensible, la conferencia llamó la atención de todo el mundo. Estudiantes de Corea del Norte y del sur debatieron acerca del camino hacia una unificación pacífica. Viajaron juntos por toda China forjando amistades. El seminario para la paz para estudiantes del norte y del sur también incluía varios eventos deportivos y eventos de intercambio cultural. Tenían tiempo para cantar y charlar. Después de su experiencia juntos, los estudiantes del norte y del sur se hicieron uno. Ellos entregaron un mensaje de paz a sus países diciendo que la guerra era innecesaria. Los jóvenes del norte y del sur pudieron unirse y entregaron un mensaje muy fuerte diciendo que querían la paz y la unificación. Ellos se esforzaron al máximo para disipar el espíritu de guerra. En otras ocasiones, cuando la situación política de la península coreana era más tensa, el seminario para la paz para estudiantes del norte y del sur ofreció una forma de reducir parte de esa presión. Aún a pesar de la situación internacional o del problema nuclear de Corea del Norte, no importaba qué tan delicada era la situación, nunca cesaban las actividades de unificación del reverendo Moon. No hay duda que él ha servido como un catalizador para la atmósfera que puede llevar a la reconciliación y la paz entre el norte y el sur. Después que pasó la amenaza de guerra, el norte y el sur trabajaron una vez más para hacer los preparativos para una reunión. Pero justo después de eso, en junio de 1994, tras la muerte de Kim Il-sung, las relaciones entre el norte y el sur tomaron un nuevo rumbo. El presidente de Kim Il-sung fue ayer a las 2 horas de la muerte de Kim Il-sung. Corea del Norte perdió a su querido líder. Hubo gran conmoción en Corea del Norte. El funeral de Kim Il-sung claramente mostró el impacto de su muerte en Corea del Norte. Los ciudadanos norcoreanos estaban sumidos en un gran dolor. La ciudad entera de Pyongyang estaba en un punto muerto. La situación fue noticia de primera plana. No sabíamos qué clase de cambios había por delante. El reverendo Moon continuó desarrollando relaciones cordiales con Corea del Norte después de su visita. Con la súbita muerte de Kim Il-sung, se corría el riesgo de que terminara el intercambio. El reverendo Moon envió a Bo-hipak, en aquel momento presidente de Sekye Times, para que asistiera al funeral y ofreciera sus condolencias en su nombre. Teníamos más cosas para hacer juntos. Si hubiéramos tenido más tiempo, la situación de la península coreana hubiera progresado más. Las delegaciones de varios países viajaron a Corea del Norte para ofrecer sus condolencias. Este es un protocolo normal cuando se trata de la muerte de un jefe de Estado. Sin embargo, el gobierno surcoreano decidió no enviar ninguna delegación, lo que el gobierno norcoreano tomó como un insulto. Pero el reverendo Moon envió una delegación. En ese momento era presidente de Sekye Times. No quería que las personas se quejaran de que yo, una persona en la posición de presidente de un diario, hubiera viajado secretamente a Corea del Norte. Así que visité al ministro de Seguridad Nacional. No vi al ministro en persona, pero me encontré con uno de sus asistentes quien dijo que no sabemos acerca de la salud de Kim Il-sung. Si su salud es mala y llega a colapsar en cualquier momento o si está en buenas condiciones. No sabemos nada acerca de él. Necesitamos a alguien que pueda controlar esta situación por nosotros. Si puede hacer una visita de condolencias, si puede ir a Corea del Norte como el presidente de un diario, aceptaríamos la idea de tal visita. Desde el punto de vista del Ministerio de Seguridad Nacional, esto sería algo muy bueno. Ellos aceptaron con gusto la idea de que asistiera al funeral. Después de obtener el permiso del gobierno, el doctor Bo Hipak hizo su propio viaje no oficial a Pyongyang. Se encontró con Kim Jong-il y en persona para ofrecerle sus condolencias. La decisión del reverendo Moon fue correcta. Él valoró la relación con Kim Il-sung y esperó poder cooperar en el futuro. Sin embargo, fue muy criticado por la prensa surcoreana. Tuve que aceptar una conferencia de prensa, pero había alguien que me dijo que quería verme solo unos cinco minutos antes de la conferencia. Le pregunté quién era y me dijo que era alguien del Ministerio de Seguridad Nacional con quien tenía buenas relaciones. No hay razón para que seamos enemigos. Se sentó frente a mí y le pregunté por qué había venido. Él dijo que el ministerio tenía que negar que sabían mi idea de visitar Corea del Norte y particularmente tenían que negar que me habían dado el permiso para ir. Me pidió que declarara que tomé la decisión de ir a Corea del Norte por mi cuenta. Le dije que iba a hacer lo que me pedían, que asumiría la responsabilidad de todo. Le dije que no se preocupara. Y desde ese momento nunca le dije a ningún periodista que había tenido un encuentro con el Ministerio de Seguridad Nacional antes de mi viaje. Esta es la primera vez que cuento este secreto. La opinión pública criticó la visita de condolencias. Al escuchar la reacción pública del viaje, el gobierno revirtió su posición original. La visita de condolencias para Kim Il-sung fue catalogada de antipatriótica y fue anunciado que el Dr. Park sería castigado de acuerdo con las leyes de seguridad nacional. Después de eso no pudo entrar a Corea por cuatro años. A pesar de la falta de cooperación del gobierno, el reverendo Moon continuó con sus proyectos en el norte. Avanzó en el intercambio entre el norte y el sur con proyectos culturales. El grupo de baile folclórico Los Angelitos, que había hecho funciones a lo largo de todo el mundo desde que él creó el grupo en 1963, realizó una gira de 10 días en Corea del Norte en mayo de 1998. Ellos fueron el primer grupo cultural del sur que visitó el norte desde que se dividió el país. Muchos amigos fueron al aeropuerto para saludarnos, ondeando banderas y sonriendo como bienvenida. Pero a diferencia de las giras anteriores, esta vez era increíble escuchar que las palabras de bienvenida no eran en un idioma extranjero, sino que hablaban en coreán. Los Angelitos de Corea del Sur. Las personas ocuparon todo el teatro para verlos. El momento histórico cuando Corea del Norte vio por primera vez a los Little Angels. Esa fue la obra del reverendo Song Yong-moon. Queríamos agradecer que tantas personas hayan venido a ver nuestra actuación el día de hoy. Esperamos que nuestras donaciones puedan unirse tan pronto como sea posible para poder venir a verlos más seguido. La actuación presentaba danzas tradicionales de Corea. El baile de la corona de flores, primavera, el baile de la muñeca, el baile de los abanicos y el monje arrepentido. El baile de la muñeca, no era solamente un baile. Era un momento que abrió un nuevo camino hacia la unificación. Aunque habían hecho presentaciones en varios países, ya que este era el primer viaje de Los Angelitos a Corea del Norte, incluso pensándolo nuevamente fue un viaje muy significativo. Fue muy significativo como punto de comienzo para un intercambio cultural entre Corea del Norte y del Sur. En el 2000, la compañía teatral de estudiantes de Pyongyang visitó Seúl. Fueron invitados a Seúl a cambio de la visita de Los Angelitos a Pyongyang dos años atrás. Ellos fueron el primer grupo civil de Corea del Norte en visitar el Sur desde la División de Corea. La historia se escribió nuevamente. Una atmósfera de reconciliación y diálogos se establecía claramente. Les damos la más cálida bienvenida. Con el fin de sentar las bases para una reunión entre el Norte y el Sur, la actuación de celebración del Grupo Teatral de Estudiantes de Pyongyang fue un hito en el desarrollo del intercambio cultural civil. Veinte días previos a la reunión Norte-Sur el 26 de mayo. La compañía teatral de estudiantes de Pyongyang en el Centro de Artes de Seúl. Con la actuación en Seúl de la compañía teatral de estudiantes de Pyongyang, el objetivo de intercambio cultural, una de las cosas que Song Myung Moon y Kim Il-sung habían aceptado en cooperar, se había establecido. Este era un hito enorme en la limitada historia del intercambio cultural entre el Norte y el Sur. Después de su exitosa actuación, las personas se emocionaron. Había un sentimiento de que era posible alcanzar la unidad entre el Norte y el Sur. Fue una contribución considerable hacia el cambio de actitud del público en general. Había un gran sentimiento de rivalidad, pero al conocer a los norcoreanos cara a cara sintieron que eran iguales. Sintiéndose conectados como el mismo pueblo coreano con la misma personalidad. Desde el punto de vista de la creación de una actitud que era necesaria para buscar la reconciliación en el nivel gubernamental, los efectos de las actividades culturales no terminan con la actuación, sino que conlleva otros resultados que incluso pueden afectar las políticas del gobierno. A partir de esto, el expresidente Kim Dae-jung y el presidente de Defensa Nacional de Corea del Norte, Kim Jong-il, asistieron a una cumbre en Pyongyang. Fue la primera cumbre entre el Norte y el Sur en 55 años desde la división de Corea en 1945. La cumbre terminó con la firma de una declaración conjunta entre el Norte y el Sur. Contenidos de la resolución conjunta entre el Norte y el Sur, reuniones para las familias divididas y el intercambio civil. Después de eso, reuniones de las familias divididas, viajes turísticos al monte Kumgang, negocios conjuntos entre civiles comienzan con más seriedad. También formación continua para las autoridades tanto en el Norte y en el Sur y la normalización de relaciones entre Corea del Norte y los Estados Unidos y Japón. Fue la primera conversación cara a cara entre los líderes de los dos países desde la división de la península coreana en 1948. Esto fue inevitablemente un hecho histórico. Después de la cumbre Norte-Sur comienzan las iniciativas económicas oficiales entre el Norte y el Sur. Sin embargo, el reverendo Moon ya había comenzado con una iniciativa en conjunto con el Norte. Entre ellas, una iniciativa económica era el establecimiento de Pyonghua Motors. Si el Norte y el Sur cooperan en algo, no importa qué y si ello ayudara a la reunificación, ¿qué tipo de desventaja puede haber en ello? Es mejor esperar a que se hagan más fuertes, pero manufacturar maquinaria, de hecho, la maquinaria más importante que pueden manufacturar es el automóvil. La industria automovilística es el corazón de la industria manufacturera. Ya que se necesitan cientos, miles de partes para hacer un auto, otras fábricas también tienen que manufacturar esas partes, lo que ayuda a que la industria se desarrolle más rápido. Pyonghua Motors se abrió en Corea del Norte en 1998. El presidente de Defensa Nacional, Kim Jong-il, y los líderes más importantes de Corea del Norte recibieron con entusiasmo la construcción de una fábrica automotriz. La tensión estaba en los autos familiares y en las camionetas de pasajeros para que la mayor cantidad de personas pudieran comprarlo. El presidente de Defensa Nacional, Kim Jong-il, nombró su primer modelo Whistler. El siguiente se llamó Cocu. Imagino que la mayoría de los autos que se ven hoy día en Pyongyang son estos dos modelos. Muchos de ellos se vendieron en Corea del Norte y una pequeña cantidad se vendió a lo largo del río Amnok y también en Manchuria. Entre los mejores hoteles de Pyongyang está el Hotel Po Tonggang, en el que el reverendo Moon invirtió una de sus inversiones más considerables en Corea del Norte. Contribuyó a la solución del problema de la unificación desde el sector privado, alegando que son importantes las relaciones con el norte. También está claro que este es un punto de vista que no ha sido bien recibido por muchos ciudadanos del sur. Pero las discusiones unificacionistas originadas del sector privado son necesarias desde el punto de vista de la necesidad de un acuerdo y la cuestión de la unificación. Pueden ver esto como una forma de sentar las bases para estos debates. A lo largo de una vida dedicada a actividades por la paz mundial en varios aspectos, el reverendo Moon persiguió la armonía de las religiones y a través de apoyar la educación, luchar por los derechos de las mujeres, hacer frente a la pobreza, llevó a cabo un gran trabajo por la paz mundial que llegó a muchas direcciones. Como un líder religioso, el reverendo Moon siempre se preocupó por los problemas de las religiones. Los conflictos con las raíces religiosas aún se mantienen en varias partes del mundo. Desde 1960, el reverendo Moon ha estado planteando que las religiones tienen que trabajar juntas para contribuir a la paz mundial. Sus actividades interreligiosas son parte de esto. El 11 de septiembre de 2001, el súbito ataque al World Trade Center fue causado por terroristas suicidas islámicos. Incidentes como este aún siguen ocurriendo en el mundo debido a diferencias ideológicas. El reverendo Moon enfatizó actividades interreligiosas para poder resolver este tipo de problemas. Él reunió a los fieles de cada comunidad religiosa para poder crear una oportunidad de llegar a un acuerdo y a la armonía, más allá de la visión de cada religión. Muchos de los fundamentos que se han establecido en los Estados Unidos están enfocados en Medio Oriente y está cambiando la atmósfera a través de actividades no gubernamentales, ONGs civiles no militares. Con esta clase de pensamiento, el reverendo Moon empezó su iniciativa de paz en Medio Oriente y ha estado trabajando en la línea de frente con ese esfuerzo. El Medio Oriente, un foco de atención especial. Durante los pasados 10 años, desde el 2003, el reverendo Moon ha estado liderando actividades para resolver los conflictos entre las religiones a través del diálogo interreligioso. Construir la paz y la confianza dentro de la sociedad es la tarea urgente e importante para la paz de Medio Oriente. Después realizamos eventos en la Franja de Gaza y el Neset Israelí por la Paz con enfoque en los valores fundamentales de las religiones. Anseamos verlo muy pronto en la tierra de la paz y en la tierra santa. Siete veces entre septiembre del 2003 y mayo del 2004. Marchas por la paz en Israel fueron llevadas a cabo por el reverendo Moon, en la cual participaron los líderes religiosos de varias religiones, incluyendo el judaísmo, el cristianismo, el islam, el chiquims, el hinduismo y otras. De todo el conjunto de actividades gubernamentales, la UPF está creando el evento más importante para la paz en Medio Oriente. Nunca supe acerca de otra organización no gubernamental que tuviera este mismo compromiso, este esfuerzo masivo para unir a toda la gente de Medio Oriente. Yendo más allá de las barreras religiosas, estas personas se reunieron con el sueño de la paz mundial. Habían ido a una región conflictiva para enviar un mensaje de paz. Cerca de 3.000 personas amantes de la paz de todo el mundo, de diferentes nacionalidades y religiones, llegaron a Israel en respuesta a la convocatoria para participar en las actividades de consolidación de la paz. Y ahora esas 3.000 personas están todas aquí. Entre ellos se encuentran cerca de 60 exjefes de Estado, por lo que esa fue la mayor delegación extranjera en la historia en visitar Israel y Palestina a la vez. Al mismo tiempo, unos 17.000 israelíes y palestinos con mentes amantes de la paz que van más allá de las diferencias religiosas se reunieron en el Parque de la Independencia de Israel. Un total de 20.000 personas se reunieron en el Parque de la Independencia en Jerusalén para participar en una manifestación por la paz. Después de eso, los representantes de todas las grandes religiones se unieron en una marcha por la paz en Israel para destacar los esfuerzos por la paz y la reconciliación. Fue una manifestación por la paz de corazón a corazón con el objetivo de encontrar una manera de vivir juntos y en armonía. El reverendo Moon observó las luchas entre religiones como un problema grave y una amenaza para una sociedad en paz, así que trabajó para lograr la armonía religiosa. En 1985, la Asamblea de las Religiones del Mundo se inauguró en los Estados Unidos y el reverendo Moon continuó su trabajo para la cooperación entre las religiones en todo el mundo. Estas actividades ganaron acuerdo entre muchos líderes religiosos y les dio la oportunidad de compartir sus preocupaciones sobre el camino que debe seguir la religión. El reverendo Moon también apoyó numerosas actividades académicas y culturales. De particular interés, el Congreso de la Academia de Profesores por la Paz Mundial del año 1985 en Ginebra, Suiza, predijo la caída del Imperio Soviético y atrajo la atención de los estudiosos de todo el mundo. Se proporcionó un lugar para que las personas se den la mano con académicos de otros lugares, sin detenerse en las fronteras nacionales, sino expandiéndose a la dimensión internacional y llegar más allá de todas las disciplinas académicas, así con el objetivo común de la paz para toda la humanidad. La Academia de Profesores por la Paz Mundial se formó en 1973, con una membresía de eruditos famosos de todo el mundo y continúa su trabajo hoy día. La Fundación Cultural Internacional fue establecida en el 68 apoyando la investigación, seminarios y publicaciones sobre temas de interés internacional. Con nuestro trabajo interdisciplinario se promueven oportunidades para que los líderes de un determinado ámbito académico se puedan reunir con especialistas de otros campos en un ambiente de intercambio dinámico. En la cultura global de hoy tenemos que ir más allá, reunirnos y pensar creativamente para encontrar la fusión de elementos de diferentes campos para crear nuevas soluciones. Pero cuando la Academia fue fundada hace 30 años y comenzó su programa mundial de las actividades de investigación académica, esto era sólo el germen de una idea. La Academia Mundial de Profesores por la Paz se creó para resolver los problemas de la sociedad actual, resolver los conflictos entre Oriente y Occidente y para promover la paz mundial a través de la investigación conjunta y el intercambio entre los estudiosos. Desde la década del 70, la PWPA ha invitado a los premios Nobel a las conferencias académicas y ha sido sede de conferencias académicas en todo el mundo. Siguiendo la visión del reverendo Moon, la PWPA ha celebrado reuniones de expertos que han ido más allá de las barreras de la historia, la cultura, la nacionalidad y la raza. La Asociación Colegial para la Investigación de los Principios fue fundada por los estudiantes universitarios. CARP apoya actividades de consolidación de la paz para los estudiantes universitarios. El reverendo Moon apoya diversos proyectos para promover el desarrollo en los países subdesarrollados de todo el mundo. En 1975 creó la Fundación Internacional de la Asistencia Amistosa, IRFF, para proporcionar alimentos, suministros médicos, alimentos y otras necesidades a los países del Tercer Mundo, en África y en otros lugares. La IRFF continúa enviando ayuda a los equipos médicos móviles, educación tecnológica, desarrollo de sistemas de agua, etc. Impresionado por las actividades del reverendo Moon en África, el presidente nigeriano, Goodlaw Jonathan, lo invitó como huésped de honor del Estado para discutir estrategias de paz. Junto con su esposa, la doctora Hak Jahan Moon, el reverendo Moon desarrolló actividades por la paz para las mujeres. En 1992 se fundó la Federación de Mujeres para la Paz Mundial como una manera de otorgarles a las mujeres una mayor voz en el proceso de paz. En 1993 y 1994 las mujeres de Corea y Japón participaron en sendas ceremonias de hermandad, las que luego fueron replicadas por ceremonias entre Japón y los Estados Unidos, China y Japón y otros países. La inversión también se realizó en la formación de mujeres como líderes del futuro. El reverendo Moon, pensando que las mujeres deben desempeñar un papel de liderazgo fundamental en el logro de la paz mundial, invirtió en la promoción del liderazgo de las mujeres en todo el mundo a través de programas como el Foro de Liderazgo del Siglo XXI de la Mujer. Proyectos como estos continúan en todas las regiones del mundo y están siendo aclamados por establecer un nuevo estándar en las actividades de las mujeres. A medida que la situación de las mujeres gana protagonismo en sus esfuerzos para mejorar la paz mundial, en este contexto la FMPM ha ganado el reconocimiento de muchas figuras prominentes del mundo, entre ellos el secretario general Ban Ki-moon. Song Myung-moon, el ciudadano global que ama la paz. Una vida vivida por el bien de la paz y la unificación. Comparado con los esfuerzos de otros ciudadanos en la historia, la influencia del trabajo del reverendo Moon es notable. Ahora el reverendo Moon ha partido de nuestro lado. ¿Cómo lo recordarán las personas? Yo, naturalmente, respeto al señor Moon. Estoy muy feliz de que él quiera hacer algo en la vida, algo bueno. Las actividades del reverendo Moon son muy importantes, ya que inician con la creación de las Naciones Unidas. Desde su juventud, el reverendo Song Myung-moon tránsito el camino de un pionero, derribando los muros de la división en aras de la reconciliación y la unidad. Habiendo sido reconocido o no, su compromiso con Corea del Norte ha contribuido al proceso de reunificación de la península coreana. Él ha sido un pionero. En su época, que abarcó dos siglos, Song Myung-moon trató de resolver los conflictos entre los pueblos. Su vida de 90 años estuvo dedicada a la paz y a la reunificación de su patria. Ahora bien, es evidente que como resultado de su vida, ha dejado atrás muchas cosas en qué pensar y muchas cosas aún por lograr. Gracias por ver el video.